Tabletas digitales que está por entregar al gobierno de Guanajuato, estudiantes de nivel medio superior, superior y profesores de secundaria tienen como único fin el brindar una herramienta más para la educación. Quien dice esto es el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Gerardo Trujillo Flores, quien descartó que la entrega de tabletas tenga cualquier tinta electoral o pretende influir en el voto de los guanajuatenses en el próximo proceso para renovar los poderes legislativos y los municipios. A decirle Trujillo Flores, el reparto de tabletas se justifica en comparación con los televisores que entregó el gobierno federal, porque unos se utilizan para educar mientras que las pantallas son para entretención, un argumento que se ha repetido constantemente desde el gobernador Miguel Márquez, ahora también lo retoma el dirigente panista Gerardo Trujillo, así lo dijo. No es un tinte político ni es un tema de proceso electoral, son programas sociales que lo hemos dicho en muchos tiempos y momentos, los programas sociales no se pueden detener, se tienen que cumplir de acuerdo a los programas de gobierno y además es un tema totalmente educativo y a diferencia de otras circunstancias, nosotros estamos, el gobierno estará repartiendo una tablet para la educación, a diferencia de lo que se reparte para la detención, nosotros estamos realmente preocupados por seguir formando ciudadanos y participar en el proceso educativo. Insisto, no es entretención, es educación. Ayer, reporteros de diversos medios encontraron al dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, acompañado de la candidata, la alcaldía de Guanajuato, Ruth Lugo, y del candidato a diputado local, Alejandro Navarro, mientras acudían a la ceremonia de la toma de ceniza, ayer miércoles de ceniza. El dirigente panista anunció que van a continuar con la campaña que ya han manejado en el pasado, donde le piden a la gente que tome lo que le dan, pero que vote por el PAN. Bueno, ahora es el PAN el que también reparte cosas. Trujillo Flores habló del pacto de civilidad que está pendiente de firmar entre los dirigentes de los partidos políticos previo al arranque de campañas en el próximo mes de abril. Escuchemos. Creo que es muy importante, primero, la reunión que hemos sostenido de todos los presidentes de los partidos políticos, generando la intención de poder ser garantes de procesos. Hubo algunas observaciones por parte del PT, no está condicionando la firma. Nos dieron el documento para que todos hagamos observaciones. Una vez que concluya el proceso de observaciones, lo revisaremos nuevamente y estaremos en condiciones de firma. Nosotros hemos extendido a las reuniones que no tenemos ningún problema para poder firmar este pacto o este acuerdo, porque finalmente es una condición legal. Nosotros los partidos tenemos la obligación de ser garantes de procesos, más allá del contenido del documento, ese respeto a la ley. Y sobre eso creo que nadie puede estar en contra de firmar este acuerdo, que además fortalece a la sociedad y es garante de que tengamos campañas de altura y de respeto en los próximos procesos electorales.